Hay una luz llegando, en ti se va adentrando, es grande y reluciente, también irisistente. Puede que estés sintiendo una emoción por dentro, deja que te abarque y verás como te expandes. Esa luz hoy recuerda, con la vía adentro llevas. Tu alma está clamando por ser y crecer tanto, no olvides ser de luz, que estás por algo aquí, que la fuerza que hay en ti, se tiene que expandir. No olvides que eres Dios, que tú puedes crear con la mera intención, una vida mejor. Una vida mejor. A veces no recuerdas y te pequeñeces, creyendo que eres poco, entonces retrocedes, confía en tu camino. El que tú elegiste, porque te vuelve grande, y puede redimirte. Esa luz hoy resuena, con la vía adentro llevas. Tu alma está clamando por ser y crecer tanto, no olvides ser de luz, que estás por algo aquí, que la fuerza que hay en ti, que la fuerza que hay en ti, se tiene que expandir. No olvides que eres Dios, que tú puedes crear con la mera intención, una vida mejor. No olvides ser de luz, que estás por algo aquí, que la fuerza que hay en ti, se tiene que expandir. No olvides ser de luz, que tú puedes crear con la mera intención, una vida mejor. No olvides ser de luz, que estás por algo aquí, que la fuerza que hay en ti, se tiene que expandir. Buen día, mis hermanas y hermanos. Me encanta esta canción. Yo sé que la paso muy seguido, pero me encanta, ¿no? Porque tiene todo. Me encanta porque es una canción que nos ayuda a recordar, ¿no? A recordar quiénes somos, aparte, wow, ¿no? Con esa buena onda, esa música. Bueno, estamos acá para recordar, así que si estamos aquí para recordar, recordemos. Nos estamos uniendo, nos estamos encontrando para recordar quiénes somos. Buen día, Buen día Laurita, Buen día Gloria, Buen día Esther, Buen día Inés, Buen día, Esperen que subo, Buen día Liliana, Buen día Gloria, Claudia, Buen día Mirta, Buen día Rod, Vivi, Buen día mis hermanas y hermanos. Estamos, estamos, aquí estamos, con música, sin música. La música nos ayuda a recordar, ¿no? Estos encuentros son para recordar nuestra función acá, ir al corazón, ir ahí, salir de la cabeza, ir al corazón, respiremos juntos, envolvamos todo, envolvámonos en esta luz, tratemos de sentir esta presencia divina en nosotros. Me encantan estas, estas lecciones que estuvimos viendo, estos repasos, ¿no? También de estas lecciones, preparándonos para lo que viene, para sentir, ¿no? Para ir ahí, para ir ahí, para ir ahí, a sentir, a recordar que estamos acá para ser un canal de expresión divina, ¿no? Y, ¡pum! ¿Cómo nos olvidamos de eso? Pero no importa, estamos acá para recordarlo, para perdonarnos todo lo que no hicimos, para perdonarnos todos nuestros pensamientos, para perdonarnos absolutamente todo y empezar de nuevo, empezar de nuevo ahora, en este momento presente. Realmente yo soy tal como Dios me creo, como lo fui siempre, ¿no? Pero es este recordar que soy el Hijo de Dios y que mi función acá es extender esta luz, ¿no? Por eso me encanta esta canción, no olvides ser de luz, que estás por algo aquí, no olvides que sos un ser de luz, que sos una semilla estelar, que somos la luz del mundo y que nuestra función acá no es subsistir, no es sobrevivir, somos tan, tan importantes, tan esenciales en este plan. Y hoy me gustaría compartir con ustedes, hacer un breve repaso, un repaso del repaso de estas últimas lecciones que estuvimos viendo, como para verla, reverla juntos y sentir, volver a sentir esta luz que nos trae cada una de las lecciones, estas ideas, ¿no? Estas ideas, ¿sí? Para que sean, ahora, estas, sean las, ola Emilce, buen día, Nelys, buen día, para que estas ideas ahora sean las ideas recurrentes, los pensamientos recurrentes, que el otro día nos mencionaba Gloria, ¿no? Buen día, Graciela. Wow, ¿cuáles son mis pensamientos recurrentes? Estos, bueno, ¿cuáles quiero que sean mis pensamientos recurrentes? Los pensamientos con los cuales convivo, los pensamientos que, de los cuales soy consciente, ¿no? Si esos pensamientos no son los pensamientos que pienso con Dios, y enseguida nos damos cuenta, ¿no? Bueno, entonces, los descarto, ¿no? Estos no son los pensamientos que quiero que sean recurrentes, los pensamientos que quiero que sean recurrentes son estos. Y ahí viene la práctica, ¿no? Por ejemplo, nos vamos al repaso, al principio, ¿no? De este repaso, cuando veíamos que los milagros se ven en la luz. Tratemos de sentir esto. Y si el ego, por ahí, te está diciendo, bueno, pero esta lección ya la hicimos hace diez días o hace una semana, aquí y ahora, ¿no? Recordando juntos, los milagros se ven en la luz. No puedo ver en la oscuridad, no puedo ver en la oscuridad. Y tal vez hayamos tenido experiencias, ¿no? Yo tuve experiencias con esta lección de que no puedo ver en la oscuridad. Que la luz de la santidad y de la verdad iluminen mi mente para que pueda ver la inocencia que mora en mí. Que la luz de la santidad y de la verdad iluminen mi mente. ¡Guau! ¡Qué declaración, ¿no? ¡Qué declaración! Hagámosla juntos. No puedo ver en la oscuridad que la luz de la santidad y de la verdad iluminen mi mente para que pueda ver la inocencia que mora en mí. Buen día, Julieta. Quiero ver la inocencia que mora en mí. ¿Y cómo hago? Pido, ¿no? Pido que la luz de la santidad y de la verdad iluminen mi mente. Quiero tener esa experiencia que mi mente ahora, mi mente, mi cuerpo, mi corazón, todo mi ser está siendo iluminado. En realidad, lo que está ocurriendo es que yo estoy pidiendo una experiencia de eso, ¿no? Una experiencia de que soy un ser de luz y que mi función acá es iluminar el mundo. Y que, ok, entonces los milagros se ven en la luz. Si yo estoy en la oscuridad, si yo estoy pensando cualquier cosa, ¿no? Estos pensamientos recurrentes, estoy en miedo, estoy en dolor, estoy en angustia. No puedo ver los milagros. Están ocurriendo igual, pero no puedo ser consciente de ellos, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos, bueno, vayamos a la luz. ¿Y qué es ir a la luz? Ser consciente de que, como vamos a ver ahora, ¿no? La luz, la dicha y la paz moran en mí. Y que la divinidad se está expresando a través nuestro. Esto es lo que nos muestra la lección de hoy, ¿no? Como todas las lecciones. ¡Guau! Estoy acá para ser útil. ¿Dónde puedo ser útil, no? Esto es lo que pedimos. Padre, mostrame. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Qué debo decir? ¿Y a quién? Estoy acá para ser útil. Bueno, que sea donde sea que me encuentre, pueda reconocer que es un lugar, es el lugar y el momento perfecto. Y que lo que estoy haciendo, aunque aparentemente no sea nada, es perfecto. Si fui a visitar a una amiga, si fui a cenar, si estoy en mi cuarto, si estoy donde estoy, estoy cumpliendo mi función perfectamente. Y los milagros se ven en la luz, ¿no? En ese reconocimiento de que soy la luz del mundo. Que la luz, la dicha y la paz moran en mí en todo momento. Que no hace falta, está buenísimo que lo hagamos, pero no hace falta la gran meditación. O que esté en OM, con ojos cerrados, y en silencio, o con una musiquita. Eso es hermoso y nos ayuda mucho. Pero es una meditación, cultivar nuestra mente para que la vida, ¿no? Este transcurrir, sea una meditación constante, que esté en constante intención, ¿no? En constante intención, de mantener esta sensación de conexión, de libertad, de luz, de entendimiento, de dicha, de paz. Y es un cultivo, lo estamos cultivando. Es como que va y viene, pero no, aquí es donde yo me quedo. En esta luz, ¿no? Siendo consciente de los rayos que se expanden desde mí. Los rayos que se expanden desde mi ser. A ver, espérenme un segundito. Ahí está. Y los milagros se ven en la luz. Y la luz y la fortaleza son una. Veo a través de la fortaleza el regalo que Dios me dio. Veo, ¿no? Veo. Veo, siento. Veo, siento en mi corazón. Siento. Tengo tantas ganas, ¿no? De sentir, sentir el regalo que Dios me dio. Mi debilidad es la oscuridad que su regalo disipa al ofrecerme su fortaleza para que ocupe su lugar. nuestro Padre nuestro Padre nos está ofreciendo su fortaleza ahora y quiero quiero sentirla quiero extenderla, ¿no? Esa fortaleza que disipa esa sensación de debilidad, ¿no? Hola Martita Hola Ana María Consuelo Consuelo no me acuerdo si te saludé ¿sí? Wow, qué bueno qué bueno sentir, ¿no? Sentir y tratar de mantener durante todo el día la experiencia wow cuál es el regalo de Dios su fortaleza ok yo quiero sentir esa fortaleza ¿dónde la siento? ¿no? ¿dónde es que siento? acá en mi corazón estamos saliendo de acá de la mente de la cabeza y yendo al corazón ahí donde fluye esta luz donde mora mi Padre donde mora el Espíritu Santo donde me uno al corazón de Jesús ¿no? donde está esa luz que de la cual puedo ser consciente ahora mismo ¿no? tal vez haya alguien que esté que nos esté pidiendo ayuda ¿no? que nos haya pedido ayuda y siempre es mi propio pedido de ayuda bueno practiquemos ¿no? oremos practiquemos ¿cómo? traigamos a la mente o tal vez estés con esa persona ¿no? con ese hermano pero es lo mismo lo traemos a la mente o la traemos a la mente los milagros se ven en la luz ¿ok? yo soy un obrador de milagros ¿no? soy un ministro de Dios soy el hijo de Dios y estoy obrando a través de su fortaleza estoy tomando ese regalo ¿ok? el regalo de Dios como para nosotros que somos su extensión obviamente entonces su regalo es esa fortaleza es esa felicidad entonces ok no importa antes pero yo ahora quiero hacer quiero hacer uso de ese regalo y obviamente el regalo no es solamente para mí ¿no? es para todos entonces ¿cómo lo hago? lo extiendo entonces traigo a la mente a esa hermana a ese hermano que en un momento nos ha pedido ayuda o ahora está pidiendo ayuda y no sabemos qué hacer o alguien con quien yo tengo un resentimiento lo traigo a mi mente ¿dónde mi mente? acá ¿no? si lo traje acá a mi cabeza está muy bien pero lo bajo entre comillas ¿no? lo bajo ahí a mi corazón al sentir bueno yo soy un obrador de milagros los milagros se ven en la luz ¿no? la luz y la fortaleza son una ¿dónde? son una ahí en mi corazón ¿no? entonces si traigo a ese hermano lo bajo lo saco ahí de mi cabeza ¿y eso qué quiere decir? que lo libero de mi juicio ¿no? lo saco de acá de mi cabeza que lo ha enjuiciado que lo ha juzgado que ha pensado lo que sea que haya pensado acerca de esa hermana y de ese hermano lo saco de mi cabeza ¿no? que juzga y lo llevo a mi corazón que es donde permito que el juicio del Espíritu Santo sea ¿no? entonces los milagros se ven en la luz y la luz y la fortaleza son una en mi corazón y ahí es donde puedo perdonar con el juicio del Espíritu Santo ¿sí? entonces wow después veíamos y después yo digo después pero es como hola Daniel buen día Elizabeth buen día yo digo después veíamos pero es todo un continuo ¿no? es como que mantenemos esta esta línea luminosa ¿no? que empezó con los milagros se ven en la luz y la luz y la fortaleza son una y están en en mi ¿no? están en mi y ahora vemos la luz la dicha y la paz moran en mi ¿no? esa luz los milagros se ven en la luz ok esa luz está en mi ¿dónde? en mi corazón acá ¿no? acá 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 ¿dónde está la luz? acá ¿quién es la luz? yo ¿quién está brillando la luz? yo y y este es el perdón ¿no? porque es también ver que ok tal vez hace media hora yo no estaba haciendo o 15 minutos o 2 minutos yo no estaba siendo consciente de que estaba brillando mi luz ¿no? no sé si les pasa y de repente de repente y ese de repente puede ser ahora estos instantes santos estos instantes que invocamos esta luz wow sí realmente estoy sintiendo tal vez no lo sé no lo asocie con luz con paz ¿no? con dicha pero wow hay algo ¿no? es algo distinto que está ocurriendo algo algo nuevo algo sí que se siente bien extraño tal vez a veces tal vez nos dé miedo pero no seguimos adelante ¿no? la luz la dicha y la paz moran en mí y acá hacemos la declaración donde reafirmamos esto sí sí soy la morada de la luz la dicha y la paz soy la morada de la luz la dicha y la paz o sea que eso es lo que lo que soy ¿qué soy? la morada de la luz la dicha y la paz no soy un cuerpo soy la morada de la luz la dicha y la paz porque me encanta ¿no? porque Jesús nos manda para acá nos manda para allá usa las palabras de una manera las usa de otra usa todas las palabras que nosotros usamos y y él nos dice la luz la dicha y la paz moran en mí pero a la vez es lo que soy ¿no? o sea como que si eso mora en mí no es que está dentro mío y hay algo más no moran en mí eso es lo que lo que soy pero usamos todas las palabras y usamos todas las imágenes y usamos todas las ilusiones ¿no? el Espíritu Santo las usa por nosotros y con nosotros soy la morada de la luz la dicha y la paz le doy la bienvenida a la morada que comparto con Dios porque formo parte de él me encanta esto ¿no? la declaración formo parte de él sintamos sintamos Graciela buen día Gachi Gachi buen día sintamos mi hermana mis hermanos unámonos en este en este sentir y si por momentos aparecen esos pensamientos uy no puedo uy otra vez con este con el sentir ¿no? yo quiero entenderlo yo quiero interpretarlo pasemos de largo eso ¿no? no se necesita mi entendimiento se necesita nuestro nuestro sentir nuestro sentir que que formo parte de Dios que soy un rayo de luz de ese gran sol que es mi padre ¿no? formo parte de él y si viene el ego a contradecirme a contradecir la verdad me río no, no yo ya sé que esto es así que yo sé que formo parte de Dios y que bueno acepto que por momentos me es difícil o no lo entiendo o no lo siento y que no importa pero es lo que quiero ¿no? y acá donde aparece el deseo lo que siempre estamos viendo con Graciela bueno es lo que nos dice Jesús especialmente en la vía del corazón ¿no? que es otra canalización el deseo la intención y el permiso y finalmente la rendición ¿no? esto que vamos a ver en un momento el descanso en Dios me rindo descanso en Dios ¿cómo? sintiendo sintiendo soy parte de él sintiendo y dándole la bienvenida a la luz la dicha y la paz eso que en algún momento hemos rechazado o que en algún momento y que por momentos rechazamos la luz la dicha y la paz no, no yo no ¿no? yo no soy yo no tengo nada que ver con la luz la dicha y la paz yo soy un cuerpo yo soy un luchador yo acá estoy para sacrificarme y así es como bla 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 no la luz la dicha y la paz moran en mí y le doy la bienvenida lo acepto o lo quiero aceptar hay momentos en que en que realmente pareciera como que no podemos aceptarlo ¿no? bueno uso el deseo bueno ok parece que no estoy pudiendo pero quiero deseo aceptar la luz la dicha y la paz deseo lo acepto le doy la bienvenida me abro ves esa es una acción de mi mente abrirme mente receptiva mente corazón ¿no? receptivo ¿a qué? ¿a qué? ¿a qué? a las noticias ¿no? a la enfermedad a las guerras a la violencia a los robos a la muerte a o a la luz a la dicha a la paz las dos no pueden coexistir ¿no? no yo me abro ¿a qué me abro? me puedo abrir en cada instante a una sola cosa por eso es tan fácil revertirlo ¿no? y es un milagro si por un momento me abrí al miedo por ejemplo ¿no? si me abrí al miedo y me di cuenta y esta es nuestra maestría ¿no? darnos cuenta nuestro aprendizaje si nuestro aprendizaje y nuestra maestría a la vez me doy cuenta y elijo de nuevo no acá yo me voy a abrir al amor me voy a abrir a la luz le doy la bienvenida ¿por qué? y ahí viene la lección siguiente porque soy tal como Dios me creó pero antes la voy a leer a Ana María que nos dice ya no quiero entender quiero los regalos que Dios tiene para mí punto bien bien y ahí ¿sí? y y también es ok ¿no? este esta flexibilidad que nos permitimos de que por un momento darme cuenta de que de que sí quiero entender ¿no? o que sí quise entender esto y que me empeciné y y perdonarme eso pero elegir de nuevo este esta es la el perdón ¿no? reconocer ese empecinamiento reconocer que quise entender y que le dediqué tiempo y que bla 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 pero paro digo no no yo quiero ahora como nos dice Ana María quiero los regalos de Dios que Dios tiene para mí y eso es lo único que quiero y otra vez vuelvo bueno pero yo quiero quiero entender no quiero acepto la luz la dicha y la paz y que eso es poderoso que esa que esa luz esa dicha y esa paz tienen todo el poder de mi padre y es el único poder que hay como sanamos como sanamos como nos sanamos y como sanamos sino con este reconocimiento de que la luz la dicha y la paz moran en mí y dándole la bienvenida a mí y que si le doy la bienvenida a mí yo sano y sano a mis hermanos y con mis hermanos incluyendo el cuerpo incluyendo el cuerpo incluyendo todo soy tal como Dios me creó he de ser eternamente como siempre he sido al haber sido creado por el inmutable a su semejanza y soy uno con él tal como él es uno conmigo he de ser eternamente como siempre he sido al haber sido creado por el inmutable a su semejanza y soy uno con él tal como él es uno conmigo soy tal como Dios me creó soy uno con mi padre y a veces muchas veces pareciera que no que no entramos en esa experiencia ¿no? que únicamente está en la mente el concepto de que soy uno con mi padre lo cual está bien ¿no? está bien bueno ahora lo sé está por acá bueno ahora lo voy a llevar acá a mi sentir a mi experiencia de que eso que sé sea una experiencia instante santo y tal vez sea un momento bien le doy la bienvenida a ese momento de que mi padre y yo somos uno que mi padre y yo somos uno y ahora viene soy un solo ser unido a mi creador esta es nuestra declaración nuestro reconocimiento que mías son la serenidad y la paz perfecta y acá perdón porque me vino algo que a veces pensamos pensamos ¿no? estos son los pensamientos del ego de que nada está ocurriendo a veces pensamos y esta es la acción del ego esta es la función del ego la cual estamos descartando ¿no? estos pensamientos de que no está pasando nada bueno pero yo estoy repitiendo la lección y no está pasando nada y estoy practicando y ahora la vuelvo a practicar y parece como que nada está pasando y Jesús nos dice sí confía confía y recordá otras experiencias en las cuales te diste cuenta de que parecía que no estaba pasando nada pero estaba pasando todo ¿no? buen día María Cristina y esto es lo que Jesús nos recuerda tener fe por un lado ¿no? tener fe de que esto está funcionando aunque parezca que no que cada vez que vos haces la lección que vos cada vez que estás dispuesto a sentir esto hay tantas cientos o miles de mentes que están recibiendo esto a través tuyo y el ego te dice ¿no? esa voz que te dice pero que justo a través tuyo y te manda ahí ¿no? todos los errores que cometiste o todas las imperfecciones vos no podés hacer esto y ahí está mi práctica ¿no? si yo compro eso o o no o lo dejo pasar no, no este no es un pensamiento de Dios y ahí es donde vuelvo soy un solo ser unido a mi creador mías son la serenidad y la paz perfecta pues soy un solo ser completamente íntegro uno con toda la creación y con Dios soy uno con toda la creación y con Dios esto es lo que yo quiero experimentar y ahí me quedo ¿no? ahí me quedo y tal vez sea lo que te esté pasando ahora por lo menos es lo que me está pasando a mí y esta es la invitación ¿no? esta es la expansión entonces no es que nos no no sigas escuchando las palabras no es que nos no sigamos siendo conscientes de que estamos aquí ¿no? haciendo acto de presencia con todos nuestros demás hermanos y escuchando lo que nos dice Jesús en este caso a través mío pero manteniendo esa conciencia ¿no? wow sí porque mi función no es escuchar palabras bonitas mi función es que esas palabras bonitas a veces que nos parecen no tan bonitas me lleguen al corazón me me ayuden a recordar la verdad que está en mí y de eso se trata ¿no? son como como rayos láser ¿no? como rayos láser que actúan que actúan ahí en mi corazón en mi mente que está en mi corazón recordando ¿no? y cada palabra que escucho cada experiencia que tengo es como que ese rayo láser está ahí ¿no? motivando el recuerdo motivando el recuerdo la salvación la salvación procede de mi único ser desde mi único ser cuyo conocimiento aún permanece en mi mente veo el perfecto plan de Dios para mi salvación perfectamente consumado esta es la visión de Cristo ¿no? por eso estamos recordando y vemos sentimos wow este plan ya está consumado está siendo consumado está funcionando lo siento extiendo esta luz ¿por qué? porque la salvación procede de mí de mi único ser soy espíritu soy el hijo de Dios soy espíritu soy el hijo de Dios no hay cuerpo que pueda contener mi espíritu o imponerme una limitación que Dios no haya creado que soy soy espíritu ¿qué creía ser hace media hora hace 20 minutos hace 3 segundos porque esto va y viene ¿no? por eso necesitamos la práctica ¿qué soy? soy espíritu ¿qué soy? soy el hijo de Dios wow ¿qué soy? pero como no era que que soy amor no era que soy paz no era que soy dicha no era que soy vida es que eso es lo que el espíritu es ¿ves? por eso decimos reconocemos ¿no? la cantidad de palabras que usa Jesús porque nosotros usamos esa cantidad de palabras entonces es como que las está simplificando bueno que hay espíritu amor paz dicha luz es todo lo mismo sí porque es la verdad en nosotros la verdad de nosotros la vida no hay cuerpo que pueda contener mi espíritu o imponerme una limitación para que Dios no una limitación que Dios no haya creado nada nada que Dios no haya creado puede imponerme una limitación Claudia nos comparte siento el amor de Dios dentro de mi ahora deseo esa experiencia wow gracias esperen que voy a leer más atrás porque me salté alguna Graciela Rojo nos compartía padre quiero sentir tu fortaleza y mantenerme en vos gracias Vivi nos compartía no puedo experimentar el milagro en la frecuencia de miedo esto es cuando estamos viendo que los milagros se ven en la luz no puedo experimentar el milagro en la frecuencia de miedo solo en la frecuencia de la verdad el milagro está disponible por eso es tan importante ir al Cristo en mí ir ahí a la luz ir a cada instante en cada lección cualquier lección que nos lleve ahí al reconocimiento a la verdad entonces con todo esto declaramos aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación aceptaré acepto el papel que me corresponde tan importante tan esencial recordemos que somos como espíritu ¿no? como hijos de Dios que vimos recién somos una una parte una pieza de ese gran puzzle ¿no? que formamos parte de eso formamos parte de Dios nuestra función es esencial ¿cuál podría ser mi función? si no aceptar la palabra de Dios quien me creó para ser lo que soy y lo que por siempre he de ser ¿cuál podría ser mi función? si no aceptar la palabra de Dios Él me creó para ser para ser lo que soy y lo que por siempre es de ser ¿qué es lo que soy? la luz de este mundo ¿qué es lo que soy? espíritu ¿qué es lo que soy? dicha a veces no me siento así bueno lo acepto pero esa es la verdad estoy dispuesto a experimentarme tal como Dios me creó y ahí me quedo la salvación es mi única función aquí mi función aquí es perdonar al mundo por todos los errores que yo he cometido pues así me libero de ellos junto con Él la salvación es mi única función aquí ¿cuál es mi función? pero como no era que mi única función era perdonar y esa es mi esa es la salvación pero no era que mi función era ser feliz es que esa es la salvación ¿ves? es lo mismo mi función aquí es perdonar al mundo por todos los errores que yo he cometido por todos los juicios ¿no? que yo he hecho y que seguramente voy a seguir haciendo mientras esté aquí pero darme cuenta y perdonarlo ¿no? liberar al mundo de lo que yo pensé que era me encanta esa lección mi papel es esencial en el plan de Dios para la salvación mi papel yo ¿no? yo como Cristo yo como Espíritu yo como verdad aunque aunque esté usando cosas que no sean que no sean verdad pero la verdad las está usando está usando las ilusiones el cuerpo los objetos la mesa la silla la computadora los anteojos los estamos usando ¿no? esto es lo que decíamos lo ponemos a disposición del Espíritu Santo es mi ser el que los está usando pero desde ese reconocimiento de quién soy ¿no? quién soy por eso mi papel es esencial en el plan de Dios para la salvación soy esencial en el plan de Dios para la salvación del mundo pues él me dio su plan para que salvara al mundo mi papel mi papel es esencial la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad ¿qué es lo que Dios desea para mí? ¿cuál es su voluntad? que sea feliz y solamente eso mi función es aceptar eso por eso decíamos al principio le damos la bienvenida nuestra mente ponemos a nuestra mente en modo receptivo ¿no? receptivos al amor receptivos a la luz la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad lo único que me puede hacer sufrir es la creencia de que hay otra voluntad aparte de la suya y obviamente no la hay es una creencia y eso es lo único que me puede hacer sufrir y comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz la voluntad de Dios para mí es que yo sea feliz y yo comparto esa voluntad de que yo sea feliz la comparto la acepto la comparto comparto lo que la voluntad de mi padre dispone para mí su hijo lo que me ha dado es lo único que quiero lo que Dios me ha dado es lo único que quiero lo que me ha dado es lo único que existe esto es lo único que quiero porque esto es lo único que existe Dios al ser amor es también felicidad ¿qué es Dios? amor ¿qué es Dios? felicidad ¿dónde está eso? en mí Dios está en mí la felicidad está en mí el amor está en mí y ya no lo quiero negar más ya no quiero poner a Dios como algo aparte de mí como algo afuera de mí y no solamente afuera sino que bien lejos lo habíamos puesto lo habíamos puesto allí en el cielo allí en el cielo bien 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 lejos en el cielo no Jesús Jesús Dios está aquí está aquí en mí en nosotros eso es lo que nos dijo Jesús y Jesús también está aquí en nosotros Dios al ser amor es también felicidad quiero recordar quiero recordar que el amor es felicidad y que nada más me puede hacer feliz elijo por lo tanto no abrigar ningún sustituto para el amor que los he abrigado sí lo reconozco pero ya no quiero más eso estoy ahora estoy eligiendo no abrigar ningún sustituto para el amor busco únicamente lo que en verdad me pertenece respiremos esto busco únicamente lo que en verdad me pertenece respiremos esto qué es lo que busco lo que en verdad me pertenece únicamente eso qué es lo que me pertenece cuáles son los regalos de Dios la luz la dicha y la paz que moran en mí el amor al igual que la dicha constituyen mi patrimonio cuál es mi patrimonio el amor la dicha y eso es lo que quiero recordar cuál es mi patrimonio el amor la dicha y eso es lo que quiero recordar ¿por qué lo quiero recordar? porque me olvido pero ahora estoy eligiendo recordar eligiendo pidiendo ¿no? entonces el amor y la dicha estos son los regalos que mi Padre me dio aceptaré todo lo que en verdad me pertenece acepto todo lo que en verdad me pertenece ¿por qué será que Jesús nos invita a esta aceptación? que parece pareciera ridículo ¿no? que tenga que aceptar el amor que tenga que aceptar la paz que tenga que aceptar la dicha pero nos está nos está invitando a practicar esto porque lo hemos rechazado hemos rechazado la dicha lo hemos negado y no importa lo que sí importa es que estoy eligiendo ahora ahora estoy eligiendo aceptar y de repente ¿no? no sé si les pasa de repente te encontrás en el mundo triste enojado melancólico enfermo wow ¿y qué pasó? ¿no? ¿les pasa? como me pasa a mí solo ¿no? de repente estábamos lo más bien dormimos bien nos levantamos bien y de repente algo se oscureció todo ¿qué fue lo que pasó? volví a negar los regalos de mi padre y no me di cuenta pero ahora estamos siendo conscientes de que eso es lo que pasa ¿no? entonces acepto lo que en verdad me pertenece acepto el amor respiro ¿no? vuelvo al corazón vuelvo a recordar vuelvo a practicar el dar ¿no? dar si estoy con alguien lo puedo mirar y decirle te amo envolverlo en luz si estoy solo físicamente puedo traer a alguien a mi mente y darle un abrazo en la luz ahí es donde recuerdo quién soy ahí es donde recuerdo que el amor y la dicha forman parte de mi constitution mi patrimonio y que lo único que pasa es que me olvido pero qué fácil ¿no? porque si lo único que pasa es que me olvido ¿cuál es la solución cuando me olvido? recordar eso es lo único que tengo que hacer recordar y recordar es perdonar recordar es perdonar ¿sí? perdonar es recordar ¿sí? recordar que la verdad ¿cuál es la verdad? que soy tal como Dios me creó que mías son la paz y la dicha de Dios ¿eso es perdonar? ah, eso era perdonar sí perdonar es recordar quién soy sí pero no es que perdonar no era que perdonar era que perdono los pecados de mi hermano eso que hizo mi hermano yo lo absuelvo de eso que hizo no no ese es el perdón terrenal mundano ¿no? el que el que aplicábamos antes como nosotros somos mejores o estamos más elevados eh perdonamos ¿no? no perdonar es recordar la inocencia de mi hermano mi inocencia a pesar de la evidencia ¿no? es pasar por alto es wow yo soy tal como Dios me creó mías son la paz y la dicha de Dios y estoy perdonando porque si mías son la paz y la dicha de Dios también lo son en mi hermano y ahí es donde yo le digo ¿no? hermana hermano tuyas son la paz y la dicha de Dios el otro día fuimos a visitar a una hermana ¿no? que está en un hogar de sí en un hogar de de ancianos eh una residencia geriátrica ¿no? y y y es ir más allá de las palabras no es que no no usamos palabras claro que sí pero es ir más allá de las palabras ¿no? es internamente o externamente ofrecer esto hermana hermano tuya es la paz y la dicha de Dios esa esa paz y esa dicha que tal vez no esté viendo ¿no? con mis ojos físicos ir más allá y realmente ver que los milagros se ven en la luz y que cuando yo puedo reconocer esa luz en mí ¿no? que mías son la paz y la dicha de Dios y que por ende también son tuyas aunque vos te estés viendo de otra manera aunque yo te esté viendo de otra manera está ahí es ese reconocimiento de no me voy a dejar engañar por los ojos del cuerpo y voy a voy a y estoy dispuesto a sentir que es lo que es verdad en vos ¿no? y no lo que yo estoy creyendo que es verdad en vos ¿no? un cuerpo tal vez que esté un poco deteriorado o una o reacciones de 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 negación ¿no? de negación de la verdad o el no puedo bueno todas estas cosas que todos entramos por un momento ¿no? y es no, no mías son la paz y la dicha de Dios tuyas son la paz y la dicha de Dios y me encanta porque los milagros se ven en la luz ¿no? y en este momento estamos todos ¿no? todos estamos recurriendo a la luz todos estamos en la luz así que no neguemos eso en este momento estamos en la luz y si estamos en la luz esto esto que estamos sintiendo es luz esto que estamos sintiendo es luz esta frecuencia es una frecuencia luminosa y ya no la vamos a negar más ¿no? porque salimos de acá de la cabeza y estamos yendo a nuestro corazón entonces ahora que trajimos a esta hermana y tal vez vos hayas traído a otra hermana a otro hermano pero esa hermana ese hermano está recibiendo esto ¿no? esta esta sensación este recuerdo ah sí mías son la paz y la dicha de Dios aunque no lo piense ¿no? pero por un momento lo está sintiendo gracias a este trabajo que estamos haciendo a este trabajo que estás haciendo ¿no? pero bueno en este momento lo estamos haciendo juntos así que no nos vayamos de la luz mantengámonos mantengámonos en esta luz bueno pero yo ahora tengo que ir a lavar los platos bueno estemos dispuestos de antemano a mantener este estado ¿no? esta conciencia verdadera esta conciencia luminosa porque somos obradores de milagros y si los milagros se ven en la luz y yo soy un obrador de milagros entonces quiero mantenerme en esta luz hoy aceptaré la paz y la dicha de Dios en grato intercambio por todos los sustitutos de la felicidad y de la paz que yo mismo inventé hoy acepto la paz y la dicha de Dios en mí en grato intercambio por todos los sustitutos de la felicidad y de la paz que yo mismo inventé entonces reconozco por momentos este estos sustitutos de la felicidad ¿no? ok esto era lo que me hacía feliz esto es lo que me hace feliz esto es lo que me da paz ¿no? esto es lo que yo había puesto ahí como sustituto de la dicha y de la paz verdadera que ya moran en mí ¿no? es este reconocimiento bueno aparentemente esto me da felicidad o me quita felicidad esto me da paz o me quita paz no esos son sustitutos la paz mora en mí mías son que pueda aquietarme ¿no? déjame aquietarme y escuchar la verdad me aquietaré y escucho la verdad me aquieto ahora me aquieto es ir a la luz me aquieto es elegir de nuevo la morada reconocer la morada de mi padre en mí que yo soy la morada de mi padre me aquieto y escucho la verdad que mi débil voz se acalle para así poder oír la poderosa voz de la verdad misma asegurarme que soy el perfecto hijo de Dios que mi débil voz se acalle ¡ey! a veces nos tenemos que poner firmes ¿no? cuando cuando reconocemos el Cristo en nosotros está bien ponerse firme tal vez con una sonrisa pero firme ¿no? determinar ¡ey! que mi débil voz se acalle estamos hablando al ego ¿no? que mi débil voz se acalle para así para así poder oír la poderosa voz de la verdad misma asegurarme que soy el perfecto hijo de Dios porque esa débil voz me está diciendo que no soy el hijo de Dios que no soy perfecto bueno y todo eso que ya sabemos no que esa voz se acalle me aquietaré y voy a permitir voy a permitir y voy a ordenar ¿no? que esa voz se acalle en mí porque lo que quiero escuchar es la voz de la verdad que me va a asegurar que me asegura que soy el perfecto hijo de Dios no es un aprendizaje que no estoy aprendiendo que soy el hijo de Dios es un reconocimiento de que yendo a mi corazón ahí mi mente se aquieta le doy instrucciones que se aquieta y ahí recuerdo quién soy por un momento y tal vez después me olvide de nuevo y vuelvo a recordar y no pasó nada la verdad corregirá todos los errores de mi mente me equivoco al pensar que hay algo que pueda hacerme daño soy el hijo de Dios cuyo ser descansa a salvo en la mente de Dios la verdad corregirá todos los errores de mi mente me equivoco al pensar que hay algo que pueda hacerme daño nada puede hacerme daño esa es la verdad soy el hijo de Dios esa es la verdad cuyo ser descansa a salvo en la mente de Dios soy el hijo de Dios cuyo ser descansa a salvo en la mente de Dios dar y recibir son en verdad lo mismo estas dos son las que repasamos ayer con Graciela hoy lo perdonaré todo para así poder aprender a aceptar la verdad acerca de mí y llegar a reconocer mi impecabilidad dar y recibir son en verdad lo mismo hoy lo perdonaré todo para así poder aprender a aceptar la verdad acerca de mí y llegar a reconocer mi impecabilidad Claudia nos comparte me perdono por eso soy compasiva estoy aprendiendo sí me perdono soy compasiva estoy aprendiendo vamos muy bien y Liliana nos comparte que mi débil voz se acalle en mi espíritu santo que mi voz que mi débil voz se acalle en mí espíritu santo corrige mi mente pensamientos y acciones y hecho está recordemos siempre siempre que el espíritu santo está en mí y que en un punto en este punto en el que en el que yo reconozco mi santidad que yo reconozco que estoy operando en la luz desde el Cristo ese espíritu santo soy yo ese espíritu santo ahora que que puedo sentirme operando en la luz el Cristo mi verdadero ser entonces soy yo ¿no? dándome este permiso que mis errores sean corregidos que los pensamientos que pienso con Dios que no pienso con Dios sean hechos a un lado bueno vamos a la lección de hoy descanso en Dios hoy descanso en Dios y dejo que Él obre en mí a través de mí mientras descanso en Él en silencio y con absoluta certeza respiremos juntos y elijamos descansar en Dios juntos descanso en Dios hoy descanso en Dios y dejo permito sintamos esto mis hermanas y hermanos permito permito que Él que Dios que la luz que la dicha la paz que Él obre en mí y a través de mí queremos tener esta experiencia juntos que el amor obre en mí y a través de mí es en mí y a través de mí que el amor la luz obre en mí quiero sentir esta sanación esta sensación que el amor la dicha la paz obre en mí incluyendo el cuerpo y los cuerpos en mí y a través de mí entonces obra en mí y a través de mí extiendo dar y recibir es lo mismo a quien se lo doy a mi hermano a mi hermana la divinidad obra a través de mí mientras descanso en Él permito que Él sea yo descanso simplemente permito simplemente muevo mi cuerpo simplemente escucho y a ver si llamo por teléfono y digo esto y no digo esto y voy a hacer esto y me quedo quieto descanso en Dios y permito que el amor que estoy reconociendo en mí obre en mí y a través de mí que la luz ¿no? es lo mismo que la luz obre en mí pero yo descanso en Dios no es con sacrificio es escucho la voz de Dios y permito que Él opere en mí muchas veces no tengo que decir nada simplemente estar consciente de quien soy bendecir y muchas veces somos llamados a la acción física muchas pero muchas no y es lo mismo es la conciencia de que Dios está operando obrando a través de mí en mí y a través de mí pero yo descanso en Dios confío en Dios en que ya está ocurriendo ¿no? de que lo que se requiere de mí es que yo no intervenga por mi cuenta ¿no? que me haga un lado como dice en otra lección Jesús hazte a un lado hazte a un lado descansa en Dios y permite que Él eso y finalmente soy tal como Dios me creó ¿no? otra vez esta lección la vimos recién y ahora la volvimos a ver esta lección se repite tres veces soy el hijo de Dios hoy dejo a un lado todas las enfermizas ilusiones que albergo acerca de mí mismo y dejo que mi padre me diga quién soy realmente soy el hijo de Dios esta es mi declaración y dejo a un lado permito ¿no? que todas las enfermizas ilusiones que albergo acerca de mí se hagan a un lado todas las enfermizas ilusiones que albergo acerca de mí todas ¿no? ¿cuáles son esas enfermizas ilusiones? todas mis creencias ¿no? que soy un cuerpo que tengo esto que no tengo esto que me falta esto que me sobra esto que como decía mi abuela que me falta un ojal que me sobra un botón y dejo que mi padre me diga quién soy realmente dejo que mi padre me diga quién soy realmente soy tal como Dios me creo mis hermanas mis hermanos qué buen encuentro ¿no? qué buen encuentro me encanta que nos que nos juntemos a veces una hora como que resulta corta ¿no? como que nos dan ganas de seguir un poco más y después de ese poco más otro poquito más y otro poquito más Nelly nos comparte que el amor obre en mí ¿sí? y a través de mí mientras en silencio descanso en él y es qué loco ¿no? qué loco qué lindo qué milagroso que eso está ocurriendo ahora ¿y qué es lo que va a ocurrir después? ¿no? cuando cuando cortemos la transmisión que ocurra lo mismo ¿no? esa es mi determinación que el amor obre en mí ahora y durante todo el día y durante todos mis días que yo sea consciente de eso ¿no? que el amor obre en mí y a través de mí mientras en silencio descanso descanso en él y cuando decimos en silencio no necesariamente tiene que ser que no hable ¿no? es muy recomendable a veces que sí somos guiados a no hablar pero también puede ser incluyendo el habla ¿no? porque el silencio es ese silencio mental ¿no? donde no hay interferencias o si las hay las dejo pasar ¿no? si las hay las dejo pasar si siento otra voz simplemente la descarto bueno quedémonos un momentito en ese silencio que nos propone Nelis para ir al corazón para sentirnos una vez más solo un momento en ese silencio en ese silencio Sintamos, sintamos todo lo que está ocurriendo. Descanso en Dios. Descanso en Dios, porque sé que estoy cumpliendo mi función. Descanso en Dios, porque soy consciente de que Él está obrando en mí y a través de mí. Descanso en Dios, porque sé, siento, confío que esa sanación está ocurriendo. En mí y a través de mí, porque la salvación procede de mí. Entonces, descanso en Dios, permito que Él obre en mí y a través de mí. Me extiendo, extiendo a Dios a través de mí. Y ahí estoy obrando milagros. Siento a Dios dentro de mí ahora. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Respiro profundo. Y cuando exhalo, siento que lo expando, ese amor. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Inspiro. Y cuando exhalo, siento que expando ese amor. Que descanso en Dios, porque soy tal como Dios me creó. Guau, qué bueno es sentir que Dios está operando en mí y a través de mí. Que cuando pienso en alguien, Siendo consciente del amor que soy, Siendo consciente de que Dios está operando en mí, Que estoy aceptando los regalos de mi Padre, Ese alguien que es uno conmigo, Está recibiendo ese amor que yo estoy recibiendo. Mi disposición es suficiente para que ese otro o otra lo reciba también. Porque somos el mismo ser y estamos unidos a nuestro Creador. ¿Cómo no vamos a poder bendecir? Gracias, 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 gracias. Bueno, nos vamos con una cancioncita. A ver, sin salir de donde estamos, Que nos hemos metido ahí, muy profundo, ¿no? Muy profundo. Bueno, sigamos todo el día, Desde esta profundidad, Desde esta conexión que hemos logrado. Un día es castigo, Y al otro apartado, La vida es muy simple, Si estás en tu lado, La vida se apaga, Si no has conectado, Un día es más fácil, Al otro te cuesta, Si escuchas a tu alma, Puede ser una fiesta, Siente aquello, Que quieres decirte, Y escoge el camino, Que sea menos triste. Si un día es más fácil, Que todo se apaga, Anima tu mente, A ver a tu alma, Anima tu mente, A ver a tu alma, Sientes que no entiendes nada, Sientes que no entiendes nada, Pide ayuda, No pasa nada, Así es, Estás buscando encontrar una luz, Solo siente que la luz eres tú, Si no la encuentras, Estás asustado, Respira profundo, Y entrégate, A Dios, A tu Dios, A tu Dios, A quien ve una vez que la sientas llegar, No temas por nada, Te van a ayudar, Dile que sí, Que confías en Él, Y recordarás plenamente, A tu ser, A tu ser, Ahora agradece, No olvides quién eres, Un ser infinito, Rodeado de seres, Todos están aquí, Para ayudarte, Dales las gracias, Por acompañarte, Recuerda a quien eres, Porque eres muy grande, Nunca más te alejes, De lo que planeaste, Siente alegría, Y siente el gozo, De sentirte uno, Con todo, Guau, Guau, Gracias, Chicas y chicos, Cada vez que escucho estas canciones, Me doy cuenta que no las escuché, Que no las escuché nunca, Que es la primera vez que las escucho, Y me trae algo completamente nuevo, ¿No? Una visión nueva, Un sentir nuevo, Un recordar nuevo, Gracias chicas, Gracias chicos, Los amo con todo mi corazón, Gracias,